Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pasaron 30 minutos de las 11 de la mañana. Ya estamos con ustedes aquí en 5 días real estate. Antes de comenzar con la entrevista, quiero pedir disculpas. Estoy un poco difónica, pero esperemos que se entienda lo máximo posible para todo lo que va a ser esta entrevista. Y las entrevistas que tendré esta tarde, porque hasta mañana estaré acompañándolos, ya que nuestra conductora de la tarde salió de vacaciones todo el mes anterior. Así que espero poder hacerlo excelente con lo que me queda de vos. Ya quiero presentar a nuestra invitada, un lujo para nosotros. Está desde Ciudad del Este, por eso es vía Zoom. Así que le doy la bienvenida a la señora Cecilia Calcena. Ella es Real Estate Advisor de Paraguay, Sotheby Realty de Ciudad del Este. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida. Muchas gracias por darnos la nota. Buenos días, Florencia. Muchísimas gracias a vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Estoy súper contenta de poder estar acá para brindarte toda la información que podamos. Sí, aparte de nuestra Ciudad del Este es un mercado muy emergente que está saliendo a flote luego de la pandemia. Habíamos estado un poco estancados, me imagino, en la pandemia. Pero hoy por hoy Ciudad del Este es un mercado muy atrayente para los inversores. Como para comenzar, sé que Sotheby está hace como dos años o casi dos años allí en Ciudad del Este. La marca Paraguay Sotheby International Realty tiene dos años en el país, cumplió dos años en marzo. Y en Ciudad del Este desembarcamos con una oficina en agosto del año pasado. Estamos en la Torre 1 del Wall Street Center de Ciudad del Este. ¿Cómo es el mercado de Ciudad del Este? Porque el mercado de Asunción, Gran Asunción, realmente nosotros tenemos mucha suerte de conocerlo muy bien aquí en el programa. Pero el mercado de Ciudad del Este no nos llega tanto. Así que hoy queremos conocerlo a fondo. Los atractivos que tienen y cómo está el sector lujo en Ciudad del Este. Para poder entender lo que es Ciudad del Este, tenemos que entender que Ciudad del Este es una ciudad pluricultural. Nosotros estamos nutridos de muchas culturas, de muchísimas razas. Entonces, esa es una base que nosotros tenemos que tener para poder entender nuestro mercado inmobiliario. El mercado del lujo varía demasiado según la necesidad de cada cliente. Eso es algo que yo noto mucha diferencia con respecto a Asunción. Lo que se busca como lujo es, de repente, distinto de lo que se llama lujo en Asunción. Acá buscamos propiedades con superficies muy grandes, mucho patio, mucho verde. A la gente le gusta estar en sus casas. Entonces, el mercado va todavía por superficies más horizontales. Claro. Sí, tengo algunos amigos en Ciudad del Este. Y les gusta tener casas amplias, sobre todo para recibir muchas visitas y hacer fiestas en sus casas. Algo que por ahí era más habitual en la época de los 90 aquí. Y ya para los 2000 empezó a cambiar y empezamos a conocer un poco más los atractivos que veían de otras metrópolis. Y hoy por hoy hay un sector que hace las fiestas en su casa, pero también le gusta mucho más salir. Pero en cambio en Ciudad del Este se mantiene eso. Vos, a ti está cambiando. Cambiando, qué lindo. Joven, y va cambiando. Justamente uno de los temas que quería conversar contigo es todo lo que es la inversión en ciertos barrios propios de Ciudad del Este. Ciudad del Este tiene su auge de crecimiento con la represa de Itaipú en los años 80. En donde los barrios son creados, son diseñados. Tenemos barrios importantísimos residenciales como Área 1, Área 4, Área 8. El primer barrio residencial de Ciudad del Este, Boquerón 1, Boquerón 2, que rodean todo el Lago de la República, que es un lago muy conocido acá, es un ícono en Ciudad del Este. El barrio Boquerón 1 está sufriendo una transformación de ser un barrio residencial. Estamos pasando a ser un barrio comercial, comercial nocturno. En donde hay desde universidades, locales, gastronómicos, cafeterías, discotecas, pubs. Entonces, la transformación que está sufriendo hace también que los precios vayan variando con respecto a lo que va hacia el sector comercial también, ¿verdad? Porque ya no es un sector de lujo. Entonces, las propiedades van teniendo distinto valor por metro cuadrado según zona y según el enfoque que uno le va a dar. El centro mismo, Florencia, de Ciudad del Este, está sufriendo una transformación y una mudanza. Todo el centro de Ciudad del Este se situaba más enfocado sobre nuestra ruta internacional, casi cabecera con el puente de la... Eso hace, o hacía, sigue haciendo, ¿verdad?, que la entrada y la salida a los locales sea dificultosa. Entonces, el centro se está mudando. No quiero decir de a poco porque los grandes locales comerciales ya están adquiriendo propiedades y están edificando más al sur, hacia lo que es el barrio La Catedral. Serían 500, 700, hasta un kilómetro más al sur de lo que es el centro de Ciudad del Este. Todas las ciudades van transformándose según las necesidades. En ese sector nosotros tenemos propiedades importantísimas y podemos hablar de lo que es metro cuadrado en la zona que va de más de 1.500 metros, 1.500 dólares cuadrado en terreno solamente, o sea, en superficie. ¿Cuál es la zona más cara hoy en Ciudad del Este? ¿El centro? ¿El metro cuadrado más caro? El metro cuadrado, el centro, o sea, en esa zona nueva. De la nueva zona centro, que es todo el metro al sur de lo que nosotros conocemos por ahí de Monalisa. No sobre la ruta internacional, sino 700 metros a la derecha de la ruta, hacia el sur. Por eso, te pregunto. Nosotros, o sea, yo conocía la zona centro, la zona tipo donde está el edificio emblemático de Monalisa. ¿Hacia ahí son siete cuadras hacia abajo? Siete cuadras hacia la derecha, manteniéndose el mismo margen. Es una zona hermosa. Es una zona bellísima, menos accidentada, porque el centro hacia el este es muy, muy accidentado. Tenemos propiedades con muchísimo desnivel. Esta es una zona mucho más plana, más aprovechable para la construcción. Tenemos propiedades de siete mil metros cuadrados, con un valor de mil cuatrocientos, mil seiscientos dólares el metro cuadrado. Como para que puedas tener una idea. Perfecto. Así que hoy es la zona, el metro cuadrado más caro de Ciudad. Comercial. Comercial. Es una zona estratégica para nosotros, porque tiene una entrada y salida muy fluida, sin trancarnos, como solemos decir, en el tráfico, ¿verdad? Sí. Luego pasamos a los barrios, como te mencioné hace un rato. Pero antes de pasar a los barrios, te voy a consultar. El eje, como dijiste, comercial, el nuevo centro se está mudando. El eje corporativo, ¿dónde va o dónde se está creando? La torre uno del World Trade Center está totalmente llena. En breve comienza la construcción de la segunda torre, debido al punto estratégico que eligieron para ubicar el World Trade Center. Estamos en un punto en donde en cinco minutos estoy en el centro mismo de Ciudad del Este. En siete, diez minutos estoy hacia el kilómetro siete, ocho, diez de Ciudad del Este. O sea, estamos en un punto estratégico en donde es el nuevo centro corporativo de nuestra ciudad. Acá lo que se busca es puntos estratégicos de fácil acceso, ¿verdad? No tener que meternos en un tráfico que nos dificulte nuestra vida, como se suele decir. En Ciudad del Este estamos muy acostumbrados a movernos en rutas, en doble avenida. Todas nuestras calles son dobles, son amplias. Yo una vez contabilicé y creo que no tenemos más de diez semáforos en todo Ciudad del Este. O sea, que imagínense para la gente de la función, nos movemos a una velocidad realmente alta. Sí, eso es cierto. La velocidad con la que se maneja en Ciudad del Este no es la misma que la que manejamos nosotros, que vimos atascados en algún lugar del tráfico. Pero sí, se nota. No se mide a cuánto queda, si no sé, en tiempos metemos nuestra vida. Entiendo, entiendo. Sí, porque es cierto, la rapidez de Ciudad del Este se mide de otra forma. Nosotros lamentablemente, bueno, pero eso pasa con las ciudades pensadas, programadas, planificadas. Es una ciudad que se planificó. Entonces, uno puede ver eso en los movimientos que tienen, donde están sus áreas residenciales, sus áreas comerciales. Un área, o sea, un área, una zona que está sufriendo una transformación increíble, tanto para residencia como para comercio, es todo lo que queda entre el kilómetro siete y kilómetro diez de Ciudad del Este. Debido a que el Poder Judicial hace un tiempo habilitó, se mudó, o sea, su nueva sede está ahí. Y entonces hizo que se creara la necesidad de construcciones de edificios, tanto para viviendas, para oficinas. Y eso hace que la ciudad vaya creciendo, vaya expandiendo. Y hay muchos inversores en esa zona. De eso te iba a consultar. ¿Las principales zonas residenciales y dónde están las principales zonas de inversión para aquellos que son extranjeros y que ven a Ciudad del Este como un gran potencial o para aquellos que no son de Ciudad del Este, que son de otras zonas como Encarnación, Asunción, Primera Cinturón de Asunción y que quieren invertir en Ciudad del Este? Nosotros tenemos acá en Ciudad del Este algo único, diría yo, en lo que es el país. Debido a que muchos extranjeros vienen a montar maquiladoras, maquilas, debido a la ley del país. Entonces, tenemos dos barrios cerrados grandes, uno en el kilómetro 10, Aires del Este, Terranoa en el kilómetro 8. Quizá no ofrecen muchos amenities, pero son barrios grandes cerrados. Toda esa zona se volvió tanto comercial como residencial importante. Vamos a hablar de residencial, residencial importante. Tenemos que nombrar a los dos barrios cerrados más grandes que tiene el país. El Paraná Country Club con más de 30 años, el primer barrio cerrado del país de lujo. Y el segundo, Costa del Lago, producto de raíces. Es un producto joven, tiene 8 años. En marzo de este año inauguramos la Crystal Laguna, una Crystal con 3.2 hectáreas de agua increíble, bellísima, amenities de lujo. Costa del Lago está evolucionando increíble, se sigue invirtiendo. Cada vez que vamos hay una construcción nueva, gente viviendo. O sea, para mí ese es un condominio que disparó el último año. En pandemia comenzó a disparar increíblemente lo que es hacia arriba. O sea, la gente en Asunción también yo me enteré que quiso ir a barrios cerrados. Y eso ocurrió también en el este del país. La gente buscó ir a barrios de seguridad, que uno pueda estar afuera, disfrutar de la naturaleza. En Ciudad del Este tenemos algo distinto a la Asunción. Los horarios son diferentes. Acá la gente de repente comienza a moverse para trabajar 4 y media, 5 y media de la mañana. Pero normalmente todo el mundo vuelve a su casa a las 17 horas. Por eso es que la gente busca propiedades, tierra en horizontal. O sea, siempre hablamos de superficies grandes, casas grandes, casas cómodas, con mucha naturaleza alrededor. Costa del Lago brinda eso. Costa del Lago tiene, como vecino digo yo, a Tatillupí, que es una reserva natural, una de las más grandes que tenemos. Otro de los linderos de Costa del Lago es uno de los brazos del lago de Itaipú. O sea, que prácticamente Costa del Lago no tiene vecinos. Ese es un plus para un barrio cerrado de lujo. Completamente. ¿Cuánto está? Si bien... Sé que el metro cuadrado varía por la ubicación. Cuanto más cerca de la Crystal Lagoon, más caro el metro cuadrado. Pero desde un punto más... Desde un punto más... No lo llamaría más económico porque no es económico. Es un terreno de menor valor hasta lo más alto que tenemos. Hasta el cuadrado más alto, cercano a la Crystal Lagoon. ¿Cuáles son las variaciones? Como dije hace un rato, es un condominio joven. Está en evolución, está en crecimiento. Está sectorizado por barrios. Eso es algo que me encanta en un condominio. El barrio más... Los dos barrios más nuevos, cercanos a la Crystal. Los lotes van más o menos... Tienen una superficie superior a los 600 metros cuadrados, como para poder tener una idea. Pero contamos con lotes desde 90 dólares, 95 dólares el metro cuadrado, a 350 dólares el metro cuadrado. Los más cercanos a la Crystal, ¿verdad? Y los precios son mucho más atractivos que los de Asunción. Es que hay gente que compró hace un año y medio por 30 dólares el metro cuadrado, 35 dólares el metro cuadrado. Imagínense, hace un año y medio, dos años... Hoy es una inversión tremenda. Estamos hablando de una plus al día increíble, o sea, para un condominio en desarrollo de lujo. Pero todavía imagino que el metro cuadrado va a seguir aumentando allí. O sea, que si bien no podemos comprar más a los 30 dólares que se compraban hace un año, sí se puede comprar a un precio mucho más atractivo que Asunción. Y la verdad que por el crecimiento exponencial de privacidad en un año y medio, hasta podría llegar a ser más atractivo que aquí. Fue un condominio que fue pensado quizá más orientado a los fines de semana y solo se transformó porque la gente apostó para vivir ahí. Claro. Hay más de 100 familias viviendo y construcciones, en este momento muchísimas, ya como orientados a la primera vivienda, no como una opción de fines de semana o algo meramente recreativo. Eso hizo también que sea un country que repuntara mucho su plus valido. ¿Cuál es la propiedad que están teniendo hoy con mayor valor en la cartera de ustedes de Ciudad del Este? De Ciudad del Este. Sí, la propiedad más evaluada, con mayor valor en este momento, es una propiedad que tenemos en el Paraná Country Club, un country de más de 30, 35 años. Tiene demasiados amenities el Paraná Country Club ya propios. Tiene colegios, universidades, supermercados, bancos. O sea, ya es una ciudad dentro de Hernandarias, el Paraná Country Club. Sí, ya tiene firmas. Tiene vida propia, como uno dice. Sí, sí, tiene firmas de automotores. Tiene restaurantes. Tiene área comercial y área residencial. La propiedad más cara tenemos en un millón ochocientos mil dólares. Está sobre el río Paraná, un millón siete cincuenta, siete cincuenta mil dólares, ciento cincuenta mil dólares, sietecientos cincuenta mil dólares, perdón, perdón. Está sobre el río Paraná, es una propiedad de casi cuatro mil metros de terreno, con una construcción de casi mil metros cuadrados. Tiene una característica propia, está en un cul de sac. Eso le da una plusvalía de privacidad muy grande. La gente busca también. Hay gente a la que le gusta exponerse y hay gente que le gusta mucho la privacidad. Es una casa que está a las orillas. Es una forma de decir porque el río Paraná tiene mucha altura. Tiene más de cien metros con respecto al río Paraná. O sea, esa parte de los lotes en el Paraná Country Club. Qué belleza y es verdad grande. ¿Cuántas habitaciones estamos hablando? ¿Cuántos baños y cuáles son los amenities? Es una propiedad que tiene cuatro habitaciones en suite, todas con vestidor. La habitación principal tiene sauna, ducha fría, hidromasaje, cuenta con área de recreación, o sea, sala de juegos, tiene gimnasio con su baño, entrada independiente para esa zona. Un área social, toda completamente vidriada, con vista al río Paraná. Cocina, toda la parte de servicio en un sector de la casa. Aparte, la residencia posee otra vivienda más pequeña con dos habitaciones, cocina y sala para el sector de servicio. Y tiene un quinto climatizado y cerrado completamente con vista al río Paraná, que es increíble. Para mí el quincho de esa casa vale todo lo que es la casa. Así que la verdad que esté buscando su nueva casa de lujo allí, ya la va a tener. Me encanta, me encanta saber estos temas también para conocer un poco más lo que tiene Ciudad del Este para ofrecernos. Bueno, en este caso es Hernandarias, porque es el Paraná Country Club y Costa del Lago están en Hernandarias, en la ciudad de Hernandarias, sí. Bueno, pero queda a nada de Ciudad del Este. Minutos. Nosotros nos manejamos en minutos y no en distancia, porque realmente son minutos que uno llega a cualquier parte de la ciudad. Qué envidia. ¿Cuál fue el volumen de ventas alcanzado en esta primera etapa del 2023 por ustedes en Ciudad del Este? En la oficina de Ciudad del Este. En números me mataste, no manejo tanto los números, pero yo creo que ya pasamos el millón de dólares en ventas. En distintas propiedades. Y este 2022, que lo empezaron en agosto, ¿saben cuál fue el volumen de ventas que se cerró? Lo que pasa es que la oficina se habilitó en agosto. Sí, por eso. Muchos de los Reastit estamos desde finales del 2021. Ah, perfecto. Entonces, en el año pasado, sí nacimos en la oficina, pero nos manejábamos. Claro. El año pasado realmente fue un año de mucho aprendizaje. Porque no pensábamos alcanzar un volumen de venta tan grande, pero realmente alcanzamos un volumen importante en lo que es. O sea, para haber abierto la oficina recién en agosto, se alcanzaron números importantes, sí. ¿Cuál? ¿Tenés los números? Te voy a mentir, Florencia, así que los digo. No quiero mentirte porque hay veces... Perfecto. ¿Y cuántas propiedades o cuántas transacciones, porque también venden terrenos, ¿cuántas transacciones lograron en el 2022? Más de 20. Más de 20 desde que se habilitó la oficina hasta el cierre del año. ¿Y hoy? De 15 a 20. ¿Y hoy cuál es el número del 2021? Hoy ya pasamos las 20 propiedades. ¡Qué perfecto! O sea, claro, fue un amiento. Al tener oficinas ya establecidas en Ciudad del Este, hubo un aceleramiento. En pocos meses ya se pasó lo que se consiguió en el 2022. Y para nosotros lo más importante es que la gente ya nos ubica como real estate advisor buscando propiedades de lujo. Porque al comienzo te buscan también. O sea, uno va teniendo la confianza y va sumando confianza de sus clientes. Y primero vienen por propiedades de lujo, pero luego siempre el cliente termina siendo cliente de uno y te van pidiendo otras cosas. Entonces, esto es un juego de estar moviéndonos siempre. Los inversores, ¿qué te están pidiendo? Hay terrenos, departamentos o siguen con casas, pero para invertir, no para vivir. ¿Dónde está invirtiendo el público, tanto en Hernandarias como Ciudad del Este? Ciudad del Este hace unos años comenzó a tener desarrollos verticales. O sea, edificios. En altura. En altura, así mismo, como nosotros decimos. Y la gente está orientándose hoy en día. O sea, la gente joven, por el tipo de trabajo y por el tipo de vida que lleva, busca mucho edificios que tengan amenities, que aquí en Ciudad del Este quizá no hay muchos. Y eso sí, los desarrolladores están apostando, buscan terrenos de superficies grandes en puntos estratégicos, como hablé al comienzo de la entrevista. Siempre con fácil acceso a cualquier punto de nuestra ciudad. Pero es una falencia que hay, pero hay desarrolladores e inversores ya comenzando. ¿Cuáles son los amenities que buscan una altura allí en Ciudad del Este? Porque los amenities que se buscan aquí, por ahí son piscina, gimnasio, una sala de co-working, un lugar en lujo ya. Estamos con quinchos abiertos, quinchos cerrados, salas de cine, más peluquerías dentro de los edificios, spa. Pero ¿cuáles son los amenities que se buscan allí? En Ciudad del Este el principal amenity es la piscina, salones de co-working, poder acceder a quizá no grandes, sino pequeños, que tengan áreas de esparcimiento, los famosos playrooms para los niños, los jóvenes. Quizá no buscan tanto que tengan spa, peluquería, sí que tengan gimnasio. La gente quiere llegar a su hogar y no salir. Entonces, el hecho de que uno llegue a su casa, de su oficina, de su trabajo, de haber pasado todo el día y pueda ir y entrenar en el mismo lugar donde uno vive, nadar o recrearse, tener un sauna, una piscina, un gimnasio, quizá esos son los amenities aquí más requeridos. Y distintos, abiertos y cerrados. Acá quizá la gente no le gusta estar muy encerrada. Nosotros tenemos una peculiaridad, Florencia. Estamos rodeados de muchos ríos, tenemos mucho verde. La temperatura a la noche en Ciudad del Este baja. Por eso es que las casas quizá a la gente le gusta estar al aire libre. No sufrimos tanto el calor como se sufre en la capital del país. Perfecto. Así que los inversores... Hoy están teniendo un abanico para poder elegir allí en Ciudad del Este y poder ir a mirar un nuevo punto de desarrollo. Así mismo, Florencia. Les esperamos a todos los inversores y desarrolladores. Cecilia, te agradezco... La comunicación. Seguramente vamos a seguir hablando porque nos fascina conocer nuevos lugares y nuevas oportunidades que tiene el país. Así que estaremos hablando muy pronto. Y cuando vengas aquí a Asunción, por favor, pasa por el canal para poder hacer otra nota. Muchísimas gracias, Florencia, por la invitación y vamos a estar atentas. Nos encanta. Gracias, Cecilia. Nos vamos ahora ya con una cápsula decorar. Nos encontramos a la tarde y con 5 días Real Estate, mañana a las 11. Chau, chau. Hola, me llamo Ivana, soy asesora de inversiones y hoy te quiero contar por qué somos tu mejor opción a la hora de invertir. Nuestra trayectoria y experiencia nos permite asesorarte con propiedad para brindarte exactamente eso que estás buscando. Somos una empresa que recientemente se incorporó a la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, lo que brinda mayor transparencia y solidez cuando de solvencia económica se trata. Nuestros departamentos cuentan con los costos más competitivos del mercado y están estratégicamente ubicados en las mejores zonas de cada ciudad, ya sean Asunción, Fernando de la Mora o Ciudad del Este. Te esperamos en nuestras oficinas corporativas para asesorarte y lograr que tus rendimientos superen tus expectativas. Invertí seguro, invertí en Coral. La Mora o Ciudad del Este La Mora o Ciudad del Este En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Aprovecha las super ofertas y ganá premios increíbles. 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok full equipo cero kilómetro. Compra ya mismo en Bristol con las cuotas más bajas y participa de la promo más grande del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cierto, no tengo Wi-Fi. ¡Guapi! 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 ¿Sin conexión, café? Ahora con el pack WhatsApp ATR, estás a mil y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por mil guaraníes. ATR, loco. WhatsApp siempre conectado por mil y. ¡En todos lados! ¡Guapi! Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Grandes beneficios para llenar el tanque con Banco Continental. Todos los lunes, pagando con las tarjetas de crédito continental, en las estaciones adheridas de Shell, tenés 20% de ahorro en el extracto. Para llenar el tanque, conoce las estaciones adheridas y las fases y condiciones en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Nosotros las yulleras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentahí, a otros les gusta el agrial. A cuatereí, pero yo que venía mucho en divers. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentahí. Y yo les preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yulleras que contamos con nuestro carrito curupí. ¡Gracias, curupí! La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Ah, pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausha. 22 años acompañándote en todos tus momentos.